¡Dulce! Pero yo me acabo de levantar. Y con esa bata hay que un té marido, eh. Pero oye, yo no sabía que el marido tuyo era tan joven. Dejé ese bato long. No, mi amor, mira mi tiempo de comida con mi esposa. No importa, porque comemos todo el mundo aquí. ¡Ey, Felipe! ¡Dulce! 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 ¡Abre! Mujer, ¿qué es lo que tú haces tocando? ¿Cómo que es que yo hago? Mira, mira. Yo voy a salir, mi amor. Pero yo me acabo de levantar, son las 7 de la mañana. Y con esa bata hay que un té marido, eh. Con esa bata... Ay, Dios mío. Permiso. Ven a arreglarme. No, no importa la hora que sea. Explícame. Y esta bata mata pasión. Ay, me imagino. Es marido tuyo. Te voy a decir dos cosas. Primero, ¿qué tiene mi bata? Segundo, son las 6 de la mañana. Tú no tienes cita conmigo. Mi hija está durmiendo. Yo tengo que prepararla para irla al colegio. Mira eso. No me importa. Voy a salir y de... De imprevisto, mi amor. Así que ven a arreglarme y de a tu vaina. Me busca café. Quiero café. Cuélame el café. Cuélame el café. Cuélame el café. Miren la azuquita aquí. ¿Dónde está? O sea, dale, dale, dale. Dale. Dulce, date pronto. Emma, voy a preparar yo misma el cafecito este. Dime dónde está el café. ¿Vos saben de ahí? Ya que ella no prepara café. ¿Qué pasa? ¿Y qué tú buscas mi mueble? A mí no me gusta que se me acuerden en mi mueble, mi alfombra, mi cosa. Bebiendo mal café, mi amor. Mira, venga, arregláte que yo tengo gente a las 8. Uno no ha abierto bien. No ha adorado. No ha hecho nada para que entre la gracia en este día, en este lugar y ya la clienta a las 6 de la mañana. ¿Tú crees que esto es posible? No. Otro día, por favor, Margot. No llegues así. Mira, ya yo me voy a arrollar todo el día. Eh... Mi amor. ¿Te digo algo? Tú estás aquí en tu casa. Hasta las 5 de la mañana con novena. ¿Por qué hay que arreglar uno, mi amor? Déjate de esto. Ah, pues yo no tengo esposo. Bueno. Yo no tengo vida íntima. Ni tengo una hija que preparar. Pero con esa bata que tú me has puesto, yo no creo que tú me has puesto, mi amor. Pero tú no sabes, mi amor, lo que yo hago con esa bata. Ay, por favor. Así como tú la ves. Por favor. ¿Qué tú vas a hacer con esa bata? Tú, además de impertinente, eres metida. Te parece a una clienta que se llama Santita. ¿Santita? Ah, pues de seguro que es prima mía esa. Pero, oye, yo no sabía que el marido tuyo era tan joven. Deje ese batolón. Espérate, maigo, vengo ahora. Ok. Ay, no, yo no voy a esperar. No sé yo lo que yo. Dame, yo voy haciendo esto. Yo no sé cómo, pero yo voy a aprender. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Ay, yo lo que tú dices, papá, ya iba ayudándote. Ay, Dios mío. Tú me vas a ir del trabajo. Se me fue, se me fue, se me fue esa uña así por ahí. Tiene que ponerme otra. Porque yo lo hice así, se me rompió. No, pero es señor. Se rompió. Ay, padre, ¿qué es lo que yo voy a hacer contigo? Dulce, pero la niña tuya está muy grande. Yo la vi antes de ayer. Esta niña, wow, ha crecido mucho. Ay, sí, gracias a Dios. Ya está en el colegio y está aprendiendo mucho. Qué bueno. Ay, tú no sabes. Que, tú sabes que yo soy media vergonzosa. Ajá. Sí, sí, pero que no tengo dinero para pagártelo hoy en la quincena, yo te lo voy a dar. ¿Viste? Pero eso es seguro, tú sabes. Yo soy una gente que siempre te he pagado. Pero tú me lo estás diciendo porque ya yo estoy terminando de arreglarte, ¿verdad que sí? No, porque yo sabía que tú me le ibas a dar eso. Llega a las seis de la mañana, te bebe mi café, me critica mi bata. Te fije en mi esposo y también fío. Yo no me fijé en tu esposo, yo me fijé en ti. Te dije que tu bata que tú tenías no era para esa clase de hombre. No, Margo, pero tú eres increíble. Ya. Imagínate, ya terminamos, ya te la arreglaste. Vete con Dios, mi hija. Dulce, pero no te preocupes, porque cuando yo vengo a pagarte, viene acompañado de un babydor. O sea, una pijama sexy, mi amor. Hola, Dulce. Hola, mi amor. Yo vine a hacerme las uñas. Ay, amor. Pero es que tú sabes que hasta ahora yo no arreglo. No, 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 no. Pero yo soy clienta tuya, vieja. Y yo tengo un compromiso. No, mi amor. Mira mi tiempo de comida con mi esposo. No importa, porque comemos todo el mundo aquí. Eh, Felipe, ¿cómo está usted? Ay, y hay aguacate. Déjame buscar el cuchillo. Mi amor, pero yo pensaba que tú le habías puesto límite al negocio. Quedábamos que era hasta las 12 que tú ibas a recibir personas. Yo no quiero nada de comida. Guau, tanto que yo se le he dicho a las clientas que no vengan a esta hora. Qué problema tengo yo con este hombre, amor. Dulce, ¿y tu esposo? Se fue. Ah, no. Pues yo me voy a sentar aquí y me como la comida, a ver. Vamos a piquete aguacate. Yo quiero aguacate. Y yo quiero de todo eso. En serio. Ven a arreglarte, ven. Vamos a salir de esa entera, ven. Vamos a arreglarte. No te la coma la comida. Guau, Dulce. Tú eres fuerte así. No me dejaste comer la comida esa. Mira, tú no sabes el problema que tú me has buscado ahora mismo. Tú sabes que aquí no se puede venir a las 12. Que ese fue el acuerdo que hicimos mi esposo y yo para que él me dejara venir aquí. A trabajar aquí tranquila. No, 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 no. Pero imagínate. Yo soy clienta tuya y yo tengo un compromiso. No, no, yo voy a cerrar la puerta a las 12. Aquí yo no quiero a nadie. Ya terminamos, mi amor. Son 500 pesos. Guau, qué linda me quedaron. Lo único, Dulce, que yo tengo un problema. ¿Cuál? Yo salí sin dinero, pero yo puedo traértelo más tarde. ¿En serio? Antera. Fiao. Al mediodía. Ya, está bien. Como quiera. Ya me hiciste el problema. Respeta el espacio y el horario de los demás. Dios te bendiga.